En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. La presidencia municipal a través del Departamento de Oficialía Mayor efectuará una primera etapa de contratación de por lo menos 30 elementos de policía. Así lo dio a conocer Roberto Carlos Domínguez, oficial mayor del municipio. Con el principal propósito de ahorrar agua y por ende recursos económicos, la Dirección de Servicios Públicos en coordinación con Obras Públicas realizan un proyecto mediante el cual nos abasteceremos de agua para el riego de plazas y jardines de un lugar llamado Cárcamo, que es una noria. Lo anterior fue vertido por el titular de Servicios Públicos, José Luis Martínez. Carlos Montemayor González, alias El Charro, suegro de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, atribuyó a una confusión el levantamiento de 20 turistas michoacanos en Acapulco el pasado 30 de septiembre. El líder minero Carlos Pavón acusó a Napoleón Gómez de ser el responsable de su secuestro cometido el pasado lunes en Zacatecas. El presidente de México, Felipe Calderón, encabezó la ceremonia para entregar los Premios Nacionales de Ciencias y Artes 2010. La Comisión Federal de Electricidad realizará emisiones de deuda hasta por 50 mil millones de pesos en el mercado mexicano, como parte de un programa dual que tiene y para el cual se está solicitando autorización. El gobierno de Estados Unidos espera que China use la influencia que tiene sobre Corea del Norte para reducir las tensiones tras el ataque norcoreano contra una isla surcoreana y envíe un claro mensaje de que tiene que cesar sus provocaciones. El delantero mexicano Jared Borghetti no podrá retirarse con Santos Laguna como él lo quería debido a que el presidente del equipo, Alejandro Irarragori, le dio un no definitivo. Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón.